Las matemáticas escondidas en el arte del origami. Detrás de este arte hay una buena dosis de matemáticas y ciencia. No olvidemos que el origami o papiroflexia es de origen japonés. Lo que no sabemos es que el origami ha inspirado en diferentes aplicaciones en varios campos de la ciencia y la tecnología. Son habituales gracias a su versatilidad, la sencillez de sus procesos, como por ejemplo, se han creado instrumentos espaciales, como espejos plegables en el telescopio espacial James Webb, los paneles solares para equipar satélites y facilitar su abastecimiento de energía, en los diseños de seguridad en los autos, ya que cuentan con airbags que nos protegen en caso de algún accidente. Dentro de la ciencia espacial se crean instrumentos los cuales tienen las siguientes cualidades, flexibilidad, adaptabilidad y rapidez. Necesitamos una hoja tamaño carta y tijeras. Bueno, muy atentos todos. Vamos a doblar nuestra hoja tamaño carta a la mitad, entonces hacemos un triángulo, unimos bien punta con punta y vamos a cortar el excedente de nuestra hoja. La retiramos y entonces tenemos un cuadrado. Observamos bien, tenemos una línea, ya está trazada. Ahora voy a llevar esta parte de mi hoja a la mitad de esta línea, trazo un triángulo y lo mismo voy a hacer por este otro lado. Aquí tenemos nuestro triángulo, vamos a llevar esta punta hacia la otra punta, la observamos un pie, doblamos por mitad y entonces aquí, si se dan cuenta, tenemos el borde de nuestra hoja. Voy a doblar hasta esta área partiendo por mitad y esa punta de aquí la llevo hacia este otro extremo y doblo. Muy bien, pongamos mucha atención en esta parte. Voy a agarrar, miren, este triángulo lo doblo, digamos son como dos centímetros más o menos, doblo hacia acá, hacia adentro y luego voy a doblar esta partecita hacia afuera para que quede de esta manera. Lo regresamos, si se dan cuenta, lo vamos a regresar y queda apuntando hacia la línea, debe de quedar esa dirección. Ahora vamos a doblar por mitad, lo tenemos de esta manera y ahora voy a llevar esta parte de aquí, este vértice, lo llevo hasta acá, es decir, miren, observemos, levanto y doblo esta parte. Ahora, este triángulo que está aquí, lo levanto, ambos, y entonces marcamos por este lado. Lo voy a hacer así para que ustedes lo puedan ver en casa. Muy bien, ya más o menos se está agarrando la forma de un patito. Ahora, voy a llevar esta parte hacia acá. Debe de quedar alineada a esta línea. Entonces doblamos y lo mismo por el otro lado de mi obra. Muy bien, lo voy a voltear. Ahora bien, esta parte vamos a agarrar y vamos a trazar un triángulo de esta manera, ya es la parte final. Si se observan, queda un triángulo. Bueno, lo vamos, lo colocamos de nuevo en su forma original y ¿qué voy a hacer? Voy a meter, esconder esta parte hacia adentro y esta otra de la misma manera. entonces nos queda nuestro patito. Espero que les haya gustado y disfruten en casa realizando muchas actividades. Agradezco a ustedes y al espacio que nos brinda el Centro Cultural de Ciencia y Tecnología del Colegio de Bachilleros de Chiapas. Quédense en casa, no se olviden de darle like y compartir el video. Recuerden que tenemos mucho contenido de importancia en nuestras páginas de YouTube y Facebook de actividades que pueden realizar en casa. Se despide Lucía Corrales. Nos vemos. No veo. No veo. No veo. No veo. No veo. чисlo tomas. No veo.